Es una práctica del partido, ser democrático en las internas, abrir las internas, porque a su vez el afiliado tiene la opción de ver con quién se queda, quién lo representa en la boleta, en el partido. Y además en una situación siempre de potencia, es decir, hablar de interna es hablar de fortalecer el espacio con miras a lo que viene, y lo que viene son legislativas, viene la elección ejecutiva dentro de dos años. Sí, la verdad que sí, se está trabajando para eso, yo creo que estamos en buen camino, buscando al mejor candidato, y yo creo que vamos a llegar a un buen término. ¿Por qué se llega a esta opción de dos listas? ¿Hubo alguna intención de lista de unidad? ¿Hubo situaciones que, bueno, por allí no pudieron reencauzarse? Sí, hubo una situación que no lo pudimos poner de acuerdo, y bueno, el grupo de afiliados que tuvimos esa noche optó por ir a una interna, que bueno, se respeta, fue la única opción que tuvimos nosotros, nosotros los afiliados que hicimos la interna porque no queríamos negociar, la verdad que no queríamos negociar. Bueno, estos días son días de contacto con los afiliados, de la visita a puerta a puerta, de llevar la boleta, hacer conocer a los candidatos, ¿qué te dicen en ese diálogo, Franco? Ha sido una ardua tarea, con el grupo estamos trabajando muy bien, estamos de cara al afiliado, presentándonos como somos, el afiliado a su vez nos está dando su parecer, que a su vez nos dice cuál es su parecer, cuál ha sido el error que hemos cometido, y bueno, eso nos ayuda a nosotros para a futuro no cometer esos errores y trabajar en el post del partido, que es un partido centenario. Algunos integrantes de la lista que hoy va a tener esta elección interna del domingo nos decían Cheuque es un militante de raza, si él hubiera encarcelado la lista de unidad, hubiéramos cerrado. Digo, está bueno saber que también desde un lugar hoy de alternativa, de disputa, te reconocen la militancia y reconocen los años que llevas en la trayectoria política. Sí, la verdad que sí, yo personalmente milito hace muchos años y siempre me he quedado en el comité, es cierto, hemos ganado, también hemos perdido, y cuando hemos perdido yo me he quedado ahí, junto con unos par de correligionarios que hemos abierto y cerrado, apagado la luz en el comité, y seguimos estando ahí, y bueno, eso avala una trayectoria a su vez en el partido, así que yo agradezco a la otra lista que miren ese aspecto, que bueno, los invito a que cuando, con lo que ocurra el domingo, el lunes estemos coda a coda trabajando. 30 segundos para que te dirijas al afiliado radical, lo invites a votar, pero además lo invita a votar por tu lista, ¿por qué debieran votar tu lista? Bueno, los invito, ya saben, son mis amigos, los afiliados, los invito porque nosotros en nuestra lista queremos un partido radical abierto, con autodeterminación, queremos un partido que a su vez le dé libertad para los jóvenes, no olvidarlo a la gente mayor, que son la base de la experiencia, así que queremos trabajar con eso, queremos un comité abierto para poder formar nuestros próximos dirigentes, y a su vez trabajar para nuestra comunidad. ¡Gracias!